Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc, y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología, unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. El pan más antiguo del mundo, un viaje de 8.600 años a Kataloyuk. Este es el pan más antiguo conocido, sí, un pan de hace 8.600 años. Viajamos a Turquía, a la antigua ciudad de Kataloyuk, el conjunto urbano más grande y mejor preservado del neolítico en Oriente Próximo. En esta ciudad, los arqueólogos han encontrado los restos de un antiguo horno gravemente dañado, y en él, hallaron un pequeño objeto redondo y esponjoso, un pan con levadura. ¡Flipante! Imaginad, hace miles y miles de años, alguien mezcló trigo, cebada y guisantes para hacer una masa y luego le dio forma. Lo curioso es que este pan prehistórico no se cocinó en el horno, parece que se fermentó conservando así los almidones. Este descubrimiento muestra una sorprendente sofisticación en la preparación de alimentos mucho antes de lo esperado. Mientras que el pan con levadura es conocido desde hace 4.500 años en el Egipto faraónico, este hallazgo es mucho más antiguo. Y pensar que sin levadura, se encontró uno aún más antiguo en Jordania de hace 15.000 años. Espectacular. El éxodo de África, la razón climática que cambió la humanidad. ¿Sabíais que casi desaparecemos como especie? Sí, hace más de 800.000 años, un cambio climático devastador en África estuvo a punto de borrar a la humanidad del mapa. Según investigadores chinos, solo un minúsculo 2,3% de nuestros ancestros logró sobrevivir. Estos científicos han creado un modelo genético llamado FitCoal que, analizando los genes de más de 3.000 humanos actuales, sugiere que solo sobrevivió una minoría. Y esto transformó gran parte de África en un desierto impulsando a los humanos hacia nuevas tierras. Pero la disminución de la temperatura marina y la retracción del agua formaron corredores de tierra entre Eurasia y África, convirtiéndose en rutas de escape vitales. Y se cree que los homininos se dispersaron rápidamente hacia Eurasia, llegando a lugares como Java y China, siguiendo rutas como los ríos Danubio y Po en lugar del Estrecho de Gibraltar. Este hallazgo se basa en un exhaustivo estudio de yacimientos arqueológicos, incluyendo cuatro importantes en España, la Sima del Elefante, la Grandolina Natapuerca y los yacimientos de Cullar y Solana Zamborino. El legado perdido del Homo erectus encontrado en Ucrania. Este mapa revela la ubicación de los restos humanos más antiguos y su edad en millones de años. Hoy nos centramos en Corolevo, en Ucrania, cerca de las fronteras con Rumanía y Hungría. Porque aquí comenzó una historia fascinante hace millones de años, cuando un humano primitivo talló una piedra para alimentarse, dejando un legado arqueológico invaluable. En la década de 1980, Vitaly Ucic, bajo la dirección de Gladilín, descubrió herramientas de piedra aquí. Y recientemente, con tecnologías de datación avanzadas, se ha determinado que estas herramientas tienen 1,4 millones de años, creadas por los primeros homínidos de Europa. Y este hallazgo es fundamental para entender cómo los Homo erectus salieron de África y llegaron a Europa. Los investigadores sugieren que los homínidos llegaron a Europa en oleadas, aprovechando los periodos interglaciares. Y aunque los restos de Atapuerca en España y Manisi en Georgia, eran pistas valiosas, Korolevo completa un vacío en la historia de migración y supervivencia humana, siendo un sitio clave para comprender nuestro pasado ancestral. Descubren el primer piercing de la historia en Turquía. ¿Sabes que la moda de los piercing tiene más de 10.000 años? Sí, durante el Neolítico. Resulta que en el suroeste de Turquía, un equipo de arqueólogos ha desenterrado lo que podría ser el piercing más antiguo conocido, datado de hace 12.000 años. Y este hallazgo nos desafía a repensar la historia de los adornos corporales. Hasta ahora creíamos que el piercing era una moda mucho más reciente, pero estos objetos decorativos en forma de tachuelas, encontrados en el sitio de Bokuklu Tarla, nos cuentan una historia muy diferente. Así, contrario a descubrimientos anteriores, estos adornos estaban inequívocamente destinados para uso corporal, simbolizando así, estatus social, adultez y roles comunitarios. Y más allá, en este mismo sitio, se han encontrado más de 100.000 artefactos decorativos, convirtiéndolo en un tesoro arqueológico sin igual. Evolución o revolución, desmontando el mito de la infografía clásica. Seguro que conoces esta famosa imagen de la evolución del hombre, desde el mono hasta el humano moderno, ¿verdad? Pues resulta que esta imagen es más un mito que una realidad. Porque la evolución humana es más un árbol con múltiples ramificaciones que una línea recta. Pensad que diferentes especies de homínidos coexistieron como el Homo sapiens y los neandertales, que vivieron en el mismo planeta durante milenios. De hecho, hasta un 4% de nuestros genes provienen de los neandertales, lo que se refleja en características como el cabello pelirrojo o patrones circadianos específicos. Y lejos de ser una constante adquisición de habilidades y complejidad, el Homo sapiens ha perdido genes en comparación con sus predecesores. La tradicional imagen de la evolución es simplista y oculta muchas, muchas, muchas complejidades. Interesante, ¿verdad? ¿Quiénes eran los denisovanos? Descifrando el ADN de un pasado oculto. ¿Qué sabes de los denisovanos? Esos enigmáticos parientes de la humanidad que continúan desconcertando a la ciencia. Porque, a diferencia de los neandertales, los denisovanos son prácticamente desconocidos en la cultura popular. Y es que, aunque sabemos que se extendieron desde Siberia hasta el Tíbet, incluso quizás en las islas del Pacífico, tenemos muy pocos de sus huesos. Una mandíbula, un hueso de dedo, un fragmento de cráneo, tres dientes y algunas astillas de hueso. Poco, ¿verdad? Pero ahí radica el misterio que fascina a los científicos. Eso sí, los científicos han logrado extraer valiosa información genética de estos fósiles, algunos de hace 200.000 años, encontrando incluso rastros de ADN en la tierra de las cuevas. Y, sorprendentemente, millones de personas hoy llevan ADN denisovano. Sí, sí, un vestigio de interacciones ancestrales. Esto indica que, aunque extintos físicamente, su legado genético persiste en la humanidad. Alucinante. ¿Cuántos hijos tenían nuestros ancestros? La familia en la era prehistórica. ¿Cómo eran las familias en la prehistoria? ¿Cuántos hijos tenían? Pues bien, la estructura familiar ha evolucionado mucho desde la prehistoria, adaptándose a las distintas formas de vida, desde nómadas, cazadores-recolectores, hasta comunidades agrícolas sedentarias. Pero, ¿y la infancia? A menudo olvidada en los estudios históricos, la niñez jugó un papel crucial en la evolución social y cultural. Hablemos de números. ¿Cuántos hijos tenían? Pues bien, dependía mucho de la época y la región. En las sociedades cazadoras-recolectoras, las familias solían ser más pequeñas, adaptadas a un estilo de vida nómada. Pero, con la llegada de la agricultura, las familias crecieron. Los niños, lejos de ser meros espectadores, tenían roles activos en sus comunidades. Y a través de rituales de iniciación, se les preparaba para sus futuras responsabilidades, fortaleciendo así los lazos sociales y asegurando la continuidad cultural. Y es que entender la vida de los niños en la prehistoria es crucial para comprender nuestra propia evolución como especie. 27.000 años atrás, en Castilla-La Mancha, el asentamiento humano más antiguo, donde vivieron los primeros homo sapiens de la península ibérica. ¿Estáis listos para retroceder 27.000 años en el tiempo? Y es que resulta que un grupo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Burgos y la UNED, han descubierto algo extraordinario en el yacimiento de los Enebrales, en Guadalajara. Un estudio que arroja luz sobre una era que siempre se pensó que estaba deshabitada tras la desaparición de los neandertales. Pero no, los restos encontrados nos dicen que los humanos anatómicamente modernos se establecieron aquí mucho antes de lo que se creía, 27.000 años. Y ha sido gracias a un meticuloso análisis cronostratigráfico detallado que, junto con las dataciones realizadas, han servido para contextualizar los restos de fauna, industrialítica y arte mobiliar obtenidos en las excavaciones de los años 90. Y claro, esto cambia nuestra comprensión del poblamiento humano en la península y resalta la importancia de intensificar el estudio de estas zonas tradicionalmente olvidadas. Recópolis, la ciudad visigoda olvidada a las puertas de Madrid. Esto es Recópolis, una ciudad visigoda que se encuentra a tan solo una hora de Madrid. Fue levantada en el 578 por el rey visigodo Leovigildo en honor a su hijo Recaredo. Aunque solo un 8% ha sido excavado, ya se destaca como un tesoro arqueológico europeo. Ubicada junto al río Tajo, en Zorita de los Canes, Recópolis fue una capital importante de Celtiberia, albergando unos 3.000 habitantes. Esta ciudad era un bullicioso centro de actividad económica, social y cultural. Y caminando por sus calles encontrarías un palacio magnífico, iglesias, monumentales puertas y edificios comerciales. Y destacan también sus talleres de cantería y vidrio, indicativos de una próspera industria y comercio. Eso sí, conquistada por los musulmanes en el siglo VIII, entró en declive. Y las investigaciones actuales sugieren que bajo tierra yace muchas calles, edificios, un suburbio y hasta una mezquita antigua. Desde su redescubrimiento a finales del siglo XIX, ha ido revelando secretos como un complejo palaciego y un tesoro de monedas de oro. ¿No te parece emocionante? Descubierto en Panamá, la tumba dorada de un señor prehispánico. Esto es un enterramiento colectivo de hace unos 1.300 años. Una tumba llena de joyas de oro, un ajuar funerario de incalculable valor histórico y cultural. Un descubrimiento realizado en el Parque Arqueológico del Caño, en Panamá, que nos ha dejado asombrados. Y es que lo que encontraron allí es impresionante. Pectorales, cinturones de cuentas esféricas de oro, brazaletes, pendientes con figuras humanas y animales, collares, dientes de cachalote con fundas de oro, placas circulares de oro, cascabeles y hasta un conjunto de flautas de hueso. Ya veis, es un verdadero tesoro. La doctora Julia Mayo, quien dirige el proyecto arqueológico, comenta que este conjunto probablemente perteneció a un varón adulto de alto estatus. Pero lo más intrigante es que no estaba solo en la tumba. Fue enterrado con otras personas, posiblemente sacrificadas para acompañarlo en el más allá. Y un detalle fascinante, fue enterrado boca abajo, una práctica común en esta sociedad. Estos descubrimientos forman parte de un proyecto a largo plazo que busca profundizar nuestro conocimiento sobre las antiguas culturas de Panamá. Y bueno, pues eso es todo por hoy y en las próximas semanas tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Ah, echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarc.com porque allí también encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.